¿Cómo se hace el helado de la U? ¿Qué pasa ya? ¿Me vio malandro? ¿Cómo se hace el helado de la U? ¿Cuándo estamos? ¿Cuándo es el helado de la U? Bueno, minical, comente su nombre. ¿Cómo se le va a decir? ¿Cómo se hace el helado de la U? ¡Suscríbete al canal! ¡It's on!